Lo que estamos haciendo es acercarte a la oferta educativa de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Nosotros estamos acercándole a los chicos lo que es la carrera, en qué consiste, los alcances que tienen y más o menos en la mesa lo que hemos traído son los parásitos comunes de pequeñas especies y de grandes especies que es como un llamativo para que vean, te hacen preguntas, entonces ya se empieza a interaccionar con los chicos que les interesa, esas cosas que ven que no las habían visto nunca y les llama mucho la atención. ¿Y cuáles son esas principales preguntas que les hacen aquí en el stand? Y principalmente las preguntas que nos hacen es, bueno, los chicos vienen con la idea del veterinario que cuida los perritos, los gatitos, entonces al ver las otras especies como que les llama mucho más la atención entonces nos preguntan en qué consiste la carrera, qué actividades hacemos nosotros dentro de la universidad nosotros le acercamos el plan de estudio para que tengan conocimiento de las materias que vamos teniendo a lo largo de los años de la carrera, nos preguntan si es difícil, si les gusta, si nos gusta a nosotros cómo nosotros nos vemos siendo estudiantes de la carrera, esas inquietudes más bien de tener la idea de querer estudiarla pero que todavía están en duda. Estamos mostrando la actividad que se viene desarrollando desde mediados de 2015 de la Secretaría de Extensión que son los talleres de robótica, estos talleres los dictamos a los chicos de la escuela secundaria ya sea de acá de Río Cuarto o de la zona. Y bueno, en esta ocasión lo que hicimos fue armar el stand mostrando todos los robotitos que tenemos y llamar a los chicos a traerlos para que puedan construir algo ahora. Comentanos cuál es la respuesta por parte de los jóvenes, cuáles son las inquietudes que les preguntan. Como es una actividad que sale de la rutina, les llama mucho la atención a los chicos y les gusta haberlos construido, les sacan fotos, les hacen videos y no lo quieren desarmar cuando terminan de construirlo entonces eso es como una medida que nosotros tenemos para darnos cuenta de que a ellos les llama la atención. ¿Cuál es la importancia de incentivar a los chicos que aprendan estos conocimientos de robótica, de programación? Bueno, la importancia que tiene, la ventaja que tiene la robótica es que puede unir diferentes campos ya sea la matemática, la física, porque uno al momento de construir tiene que diseñar y analizar esas cuestiones. Programar requiere de matemática y todo eso. Y lo que también, la idea del taller es de acercarle a los chicos una tecnología para que la puedan aprender de manera lúdica. ¡Gracias!